¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Éeeeh! ¡Venly la coentrata! ¡Fu ship! ¡Fu ship! ¡Cu Doblie! ¡Net Okay! Encuentrenetsis. Y enferme. ¡Gracias! 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 ¡Eccolo! ¡Ah, se viene la line! ¡Oh! ¡Eeeeh, porca! ¡Eeeeh, bravo! ¡Bondido! ¡E' la gola, es la gola! ¡Dai Cuoco! ¡Bondelino! 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 ¡A risposta a un fano, sicuramente! ¡Bondelino! 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 ¡Dai Sofji! ¡Bondelino! ¡Bondelino! ¡Esconda la grande Capri! ¡Eccolo solo 3, amore! ¡Accettate un saludo! ¡Bravo, mi trovo! ¡La corpia son la tuya, comunque!